¿Qué aburrido estoy si me pasa el día sin saber quién soy? ¿Qué aburrido estoy si me pasa el día sin saber quién soy? ¿Qué aburrido estoy si me pasa el día sin saber quién soy? ¿Qué aburrido estoy si me pasa el día sin saber quién soy? ¿Qué aburrido estoy si me pasa el día sin saber quién soy? ¡Mira! Ya no hay armonía massacrada entre los golpes del rap Ya no hay fantasía aquí la rutina forma parte de mí Más la música que suena en mi mente Hasta siempre sobrevivirás Y hasta tú, Santo Antón, te atacabas desde tu pedestal Ven caras de callado Las palabras se te habrán acabado Sobre todo las mentiras Más no habrá cambiado nada Esa fuerza seguirá y nunca se irá Y nunca se irá Veo, veo y no habrá cambiado nada Nuestro sueño volverá Nuestro sueño volverá Se quedará Se quedará ¡Mira! ¡Mira! ¡Bé Plasajá!